Creo que puedo decirlo sin temor a equivocarme, que el Ecuador ve muy bien que el Partido Social Cristiano, tú, creo y yo, hayamos llegado a una alianza, una alianza natural. Yo diría que más que natural y necesaria, es indispensable. Y partir de lo conceptual. Yo he oído con preocupación a muchos comentaristas decir que hay una gran decepción de la gente respecto a los políticos. Y yo creo que el pueblo se queda corto en esa decepción, porque hay políticos que se merecen mucho más que una simple decepción, porque nos han conducido a donde estamos viviendo. En cambio, me ha preocupado oírlos decir que también hay una apatía. Y yo, cariñosamente, con el respeto que yo le tengo al pueblo ecuatoriano, debo decirles que si eso fuese cierto, sería un gravísimo error. Porque si alguien es o va a ser el responsable de que esto cambie para bien, para bien de ustedes, o empeore todavía más, porque el error político, la equivocación política, el ataque al pueblo, la pobreza, no tienen fondo. Siempre se puede estar peor. Y si no, miremos Venezuela, cada día peor. Hasta tener parte de su población aquí en las esquinas, muriéndose de hambre, porque allá, de verdad, se morían de hambre. Salarios de 16 dólares, buscar comida en la basura, no tener libertad. Entonces, lo que va a pasar aquí...